El mexicano Jorge Cárdenas, tras alcanzar los 320 kg, destacó en la halterofilia, obteniendo el segundo puesto del grupo B en la categoría de 73 kg, solo superado por el indonesio Erwin Abduya, que levantó un peso total de 342 kg. En su debut olímpico, Jorge Cárdenas levantó 145 kg en el peso muerto y otros 175 en el levantamiento de peso muerto, lo que le bastó para ocupar los dos primeros puestos del grupo B, superando a rivales como Mohamed Mahmoud de Arabia Saudí, 306 kg, Dean Brandon de Australia, 291, y Abderraim Mahmoud de Marruecos, 278. A pesar de su excelente actuación en la halterofilia, Jorge Cárdenas no podrá aspirar a una medalla olímpica, ya que los vencedores se determinarán más tarde en función de los resultados del grupo A, donde competirán los mejores atletas de la categoría de 73 kg.